Hoy te quiero contar algo que me sucedió hace dos o tres días atrás En el parque estaba y alguien me preguntó que leía con tanto interés Un libro de historia real y misterio también, millones de copias vendió Y abriendo el libro una vez más comencé a leer, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan En el principio era el verbo y el verbo era Dios Él nació de una virgen en un portal en la ciudad de Belén A mí les cantaban gloria en lo alto, alabanza hasta el gran yo soy Caminó sobre mares en tempestad y al ciego hizo ver Y por primera vez mostró que Dios es nuestro amigo fiel Y aunque nunca hizo mal, cegados por la ira, la multitud lo señaló Mas él tomó mi lugar, murió en la cruz, ese fue el final del principio Es la Biblia, lo sé, la he leído, fue lo que él me contestó La religión es humillación y así no quiero vivir más Son fantasías inventadas que tontos creen realidad Y no me pude callar, le dije, escúchame Dios Hoy tu vida cambiará Él nació de una virgen en un portal en la ciudad de Belén Ángeles cantaban gloria en lo alto, alabanza hasta el gran yo soy Caminó sobre mares en tempestad y al ciego hizo ver Y por primera vez mostró que Dios es nuestro amigo fiel Y aunque nunca hizo mal, cegados por la ira, la multitud lo señaló Mas él tomó mi lugar, murió en la cruz y ese fue el final del principio Porque de tal manera amo Dios al mundo que ha dado a su único hijo Y el del principio en verdad, eso crees, que más puede haber, murió Tú lo leíste, él fue clavado en la cruz, no hay nada más que hacer Le dije, escucha otra vez, leeré un poco más Y sé que es la verdad, ese no fue el final Pues allí comenzó una vida eternal ¿Qué no ves? Él lo hizo por ti Él nació de una virgen en un portal en la ciudad de Belén Ángeles cantaban gloria en lo alto, alabanza hasta el gran yo soy Y caminó sobre mares en tempestad El ciego hizo ver Y por primera vez mostró que Dios es nuestro amigo fiel Y aunque nunca Cristo hizo mal, el pueblo le entregó Jesús murió en la cruz En tercer día En tres días A la muerte Vención 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 A la muerte Vención 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 Jesús Nació Vivió Y murió Y ese fue el final Solo el final Del principio Del principio Del principio Y a veces lo hizo por ti Y a veces lo hizo por ti Él Nació Una virgen en un portal en la ciudad de Belén Años les cantaban Alabanza hasta el gran yo soy Caminó sobre mares en tempestad Y al ciego hizo ver Que Dios es nuestro amigo fiel Y aunque nunca Cristo hizo mal El pueblo le entregó Jesús tomó mi lugar Murió en la cruz Y ese fue el final El final Del principio Y fue el final Fue el final Del principio Está vivo Fue el final Fue el final